Música Que paisajes tan bonitos, que caídas de la tarde, que hermosura de montaña, que bonito el mar que te baña. Que grandeza de tu historia, que regalo para la memoria, que cerca estás de la gloria, que diversidad de pueblos e historia. España, andaluces, murcianos y extremeños, vascuenses, madrileños, maleareños, catalanes, canarios y valencianos, gallegos, cántabros y asturianos. España, en nuestro recuerdo, España, presente en cada pasado, España es el suelo tan soñado, España, te amamos allá donde estamos, y hoy que algunos te insultan, que quieren romper tu vida, que te hieren y mancillan, aún más fuerte España brilla. Andaluces, murcianos y extremeños, vascuenses, madrileños, baleareños, catalanes, canarios y valencianos, gallegos, cántabros y asturianos. Andaluces, murcianos y extremeños, vascuenses, madrileños, baleareños, catalanes, canarios y valencianos, gallegos, cántabros y asturianos, España, en nuestros recuerdos.